Mi nombre es Mauricio Grande, grande es mi apellido, no es ningún apodo apelativo, nombre artístico o característica colosal de alguna parte de mi cueva. Aquí entre nos, este apellido me ha pedido ya tremendas complicaciones, en octavo grado después de clase de anatomía pasé a llamarle Mauricio Grande a Mauricio Blanda. No me gustaba mucho porque cada vez que iba al baño, ¿dónde está Mauricio? ¡Ah! En el baño, ¡ah! ¡Sacudiendo el apellido! Yo no. Tengo grandes problemas. Uno de mis problemas más particulares, yo quisiera que por favor el Señor de la Luz me diera, Luz de Mundo, por favor. Perfecto, que me gustaba ver la cara a los asistentes. Tengo problemas. Es decir, tengo un problema con una canción. Sí. Hay canciones como se le meten en la cabeza, que uno de pronto va a cantar. Y de repente ¡pam! La canción en la cabeza y no se la puede uno quitar. ¿Les ha pasado? A mí me pasa. Es decir, en la ciudad, lo tratan muy mal. En la ciudad, lo tratan muy mal. En la ciudad, lo tratan muy mal. En la ciudad. Lo tratan muy mal En la ciudad ¡Ay! Esta canción está diseñada para entrar en la cintis Ustedes lo tienen porque están haciendo cualquier cosa mañana Y de repente En la ciudad Bueno, incluso sexual Ustedes se imaginan una situación sexual Y uno ahí En la ciudad ¿Qué es eso mi amor? No sé, canta conmigo, canta En la ciudad Así que con ustedes, por favor Vamos Tres, cuatro, cinco, seis, y En la ciudad En la ciudad En la ciudad Te hablaré a casa En el ritmo Exploramos la parte femenina de nosotros Tal vez no es maricón, ¿sí? ¿Qué es eso mi amor? Entonces, tres, cuatro, cinco, seis, y En la ciudad En la ciudad ¿Alguien tiene hermano chismoso? Sato, le dicen en Colombia ¿Sí? Por aquí, a ver, levanten la mano conmigo Que tengan hermano sato Si ustedes no tienen hermano sato, usted es el sato ¿Sí? Claro, lo quería hermano Mi hermano Yo no, esto por favor Que entre nosotros Mi hermano vive en Colombia Eso que no tiene por qué creas esto Mi hermano se llama César 31 de octubre 1990 Íbamos mal en el colegio La libreta de comunicaciones parecía un puro semente En un solo cruces Mi mamá Mujer de derechos Ustedes no me saben a pedir luxes No me saben a pedir luxes Usted cosa está tan horrible De hacer la libreta de comunicaciones Yo para ver Ah, pero eso es otra cosa O sea, a mí me pueden estar atracando literalmente Mauricio Mauricio, vamos a estar atracando Mauricio, vamos a estrella Mauricio, vamos a estrella Mauricio, vamos a estrella Mauricio, creo que estoy en parte Mauricio, yo estoy ahí Mamá, sí, mamá Mi hermano Mi hermano ¡Qué, qué, 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 qué Qué, 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 qué Mamá, por favor Déjenos ir atractos Estoy en buscar más que… Ay, qué, 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 qué Cállese Mi mamá hola papi hola papi no me entiendes, nos le decimos que vamos muy mal hola papi que? te la vayas a oyer papi que si por favor nos deje ir a pedir dulces vean ustedes van muy mal en mi colegio si mi papá es solución con las mujeres no muchachos que vamos como un huevo como tú me dice usted no, 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 no habla mal te habla mal no? concentración, concentración papi arregle la casa y charlamos que mentira tan vasta esta a cuantos de nosotros nos han mentido con este asunto arregle la casa y charlamos lave la losa y charlamos pod el cester y charlamos lave el calvo y charlamos y uno hace un huevo malo así después de relajarse con mi hermana mi hermana de años papi ya, bueno, yo voy a ir a la casa que charlaba como así no pa' está bien César, que es mi hermano vaya a traer a hacer dos cajitas ¿cómo le dicen agarrar chispitas? ¿chispitas? ¿cajitas de chispitas? ¿sí? estrellitas dos minutos de estrellitas y yo ya tenía nada papito papito ¿qué? se va a ir a mí no papito me deja ir a bajar las dos máscaras que están encima del ceibó ¿sí? ¿saben qué es ceibó? sí yo también aprendí porque yo vengo a WhatsApp en Colombia le dicen pifé aquí ceibó papito, no, las dos máscaras que están en el ceibó bueno, vaya amigo así que yo corro rápidamente por el pasillo entro a la sala con una silla más grande a poco frente al ceibó en la primera parte del ceibó y estoy aquí atento de bajar las dos máscaras y ahí comillas histórico porque las máscaras que estaban de moda en aquel entonces era de la de la de Mario Bajardo ¿alguien no se recuerda? la ropa A nada vea, era lo de moda en fin además es el cuento y ya bien las máscaras de la de estoy ahí con las dos máscaras ¿sí? y esto de ahí viene parándome cuando me vengo con todo ese igual que su hermano ya me quedas copas al matrimonio la imagen del divino Jesús es el soci por debajo del escogedor para sacarle el cuerpo al problema yo no sé qué tienen los papás en América en Latinoamérica para ser más exactos lo pueden ver en los miedos párense de ahí párense párense de ahí Mauricio párense de ahí yo no pago ahí de ahí de yo no pago dice en serio uno ahí pago dice pago dice en serio en serio se da cuenta que yo estoy ya cobrado del asunto está bien ya saben vamos a ir a pedir esto llega mi hermano primero le dio los cuentos luego lo acudo mi hermano llegó el caballito y apenas vio el asunto comienzo a llorar lo acudo mi papá no se escucha César y Mauricio con suerte y son estos cuartos motivos que para pasar al cuartos no tiene que pasar por el cuartos del papá y yo que era el mayor no solamente el mayor sino el más valiente mi hermano que le dio el papá a mí no quiere que buena noche nos acostamos a dormir y nos pusimos la pillana de aquel entonces que era un buzo medio barrigero que tenía la imagen del divino niño Jesús una pantalona de la larga dos líneas a su vez sonidos y nos acostamos a dormir y mi hermano tiene una dicotomía cerebral o sea mi hermano puede llorar y dormir alquimado ¿cuántas lo hace? no sé yo he tratado de investigar una cosa seria no sé Miss Cody Channel animal dame mamá me pasa y se va César vamos a charlar las pantalas de estrellitas vamos cuando mi papá se dorme ¿cuáles saben que el papá de uno se duele? cuando ronca mi papá por Dios yo no sé qué le pasa a los sombreros coales como que los comienza por ser una moto ¿los han visto que se despertan con el mismo ronco y yo le digo ¿qué pasó? no me digas con el secundario César se va conmigo le digo César vaya con los postos mientras yo abro la puerta de las caderas o sea de la azotea de la primera planta entonces yo subo César sube le digo estamos en la azotea César y la cámara está bien y la cámara le digo que los postos no me voy a dedicar no me voy a dedicar me toca bajar y me muevo hasta la sala con las dos galletas de estrellitas sufrir bueno empezamos a echar las galletas de estrellitas los amigos pasaban César ¿por qué no bajaron? porque de aquí es un chérex se terminaron y le quedan abriendo las manos a su margen bueno nos bañamos las manos con mi hermana y estábamos a punto de bajar cuando la puerta del cuarto de mi papá se abre se siente un airecito todos en algún momento en el huevo la cámara y de verdad yo doy la que la barra yo no se siente un airecito con la aire no lo es nadie uno no es nadie uno no es un cero a la izquierda o no mi papá sube las escaleras yo estoy mi frential mi hermano aquí detrás mi papá acá yo aquí mi hermano aquí detrás y mi hermano ¡ay! ¡Oye! 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 Son estos niños que no les han pegado ¡Oye! ¡Oye! ¡Mi papá ahí! y yo ¡En la cima! ¡En la cima! ¡Aguien! ¡En la cima! ¡Sí! Mi papá ahí y de repente de la mano derecha de mi papá brotó una cajita de dulces y de la otra mano dos cajitas de estrellitas y yo me puse a llorar y yo me imagino que lloro igual que mi hermano y luego nos abrazamos con mi papá y mi hermano llorando mi papá lloraba ¡Uuuu! mi hermano ¡Uuuu! y yo por la mitad así ahí abrazados y de repente nos comenzamos a mirar y esa sonrisa del niño y apenas pasada por lágrimas esa hermosa mi papá me dijo eso mi hijo sonría que mientras hay alegría ya ya recuerdo en este país hay veces de mierda habrá esperanza ¿cuál? gracias mi mamá gracias Gracias.